Hola, soy Nicolás y esta es toda la comida que llevo para 4 días en la montaña. Empezamos con el desayuno, granola y frutos secos. Tengo una balanza de cocina acá. Son 360 gramos de granola y 330 gramos de frutos secos. El primer día siempre llevo fruta para comer entre las comidas, entre el almuerzo y la cena. Normalmente llevo una manzana y una banana para la tarde. El almuerzo de los primeros dos días vendría a ser como unos tacos. Son tortillas de trigo con algún salamin o longaniza que lo compro allá antes de salir. Junto con algún queso, tipo pate de grasa o un queso de campo cualquiera. Y depende de qué te encargada lleve la mochila. Puedo llevar algún tomate o una palta, algo por el estilo para ponerla también. Mentira, mentiroso, ¿qué vas a llevar? Frutas y verduras. No llevé nada, no llevé ni frutas ni verduras. En su lugar llevé un par de barritas extra y es mucho más liviano. La mochila me quedó bastante más pesada de lo que había imaginado. Así que me decidí por ese lado. Les recomiendo igual que lleven algo fresco, frutas o verduras. Idealmente ya que van a estar tres o cuatro días comiendo bastante procesado. Y tener algo fresco está bueno. Les dejo el video de lo que llevé en la mochila sin tener en cuenta la comida. Y les aviso, en este video me olvidé de pesar todo. Así que en la descripción les dejo una lista de lo que pesa cada cosa que llevé. Eso sería el almuerzo para los primeros dos días. Para la cena del primer día, sopa con municiones. En este caso hice caracolitos verdes, no sé qué son exactamente. Y vegetales, viene con vegetales disecados. Está muy bueno esto. Tiene mucho gusto a sopa y los vegetales se hidratan bastante bien. Todo lo que voy a llevar acá se duplica porque llevo también para mi papá, que me acompañé. Llevo tres sopas para dos días. Las saco de acá y las pongo en bolsa Ziploc. Y bueno, divido un y medio y un y media para cada día. Para el segundo día, ya sí, arrancamos con las barritas. Esta no la probé nunca, pero básicamente me da lo mismo. En todas las barritas lo que busco es que tenga no menos de 170, 175 calorías. Y después, bueno, que tenga lo que tenga. Tengo algunas que tienen más proteína. Esta también es con cacao amargo y proteína. Pero en realidad no me interesa mucho. Si es natural, como en el caso de esta, mejor. Pero suelen ser caras. Así que las barritas casi todas pesan 35 o 40 gramos. Esta pesa 37. Esta 46. Y esta 43 gramos. El segundo día en el almuerzo, como ya les dije, otra vez tacos. Comida neofilizada. Esto es un guiso de lentejas. Son relativamente caros. En el caso de la sopa que hablábamos hoy, salen 200, 250 pesos. En cuanto a la saciedad que te deja, es una porción justa. No vas a quedar lleno, súper satisfecho con uno de estos. Pero está bien. Después de un día a largo de la caminata, te podés comer esto y quedás lo suficientemente contento. Les decía, a día de hoy esto sale mil pesos, que serían... El tercer día, de vuelta. El desayuno, como siempre. Barrita para la mitad de la mañana. Y aparece el ramen. Ramen, que en este caso es Nissin. De verduras. Sabor de verduras. Están buenos. Son livianos. Pesan 85 gramos. Es rico. Te sacia bastante. Y son muy rápidos de hacer. Calentás un poquito de agua. Los llevas al sabor. Tirás los fideos tres minutos. Y están listos. La verdad es bastante rico. A media tarde, otra barrita. Y a la noche, polenta saborizada. Esto alcanzaría para tres personas. Pero como les dije, voy acompañado. Así que esto no lo vamos a usar todo. Vamos a comer dos. Y lo que quede, lo meteré en una bolsita Zip Lock. Y queda por las dudas. Va a ser muy poquito. Van a quedar alrededor de 50-70 gramos. Y no ocupa espacio prácticamente. Así que no tengo problema de cargar esto por las dudas. Y el último día, otra vez. Ramen. En este caso de pollo. Marca Maruchal. No es tan rico el de pollo. Pero no conseguí otros sabores un poco más divertidos. Así que bueno, pollo picante. Y para el último día. Bueno, la última noche en realidad. La otra sopa que es similar a la del primer día. De otro sabor. Esto es sopa de vegetales. Calocolitos tricolor. Lo único que estaría faltando. Que es algo que hago a último momento. Me estaría faltando queso rallado. El queso rallado lo uso todos los días. Me llevo una bolsita Zip Lock como esta. Llena con el queso ya rallado. Y por supuesto las cosas nunca salen como uno las planea. Así que no estuvimos 5 días en la montaña. Y hicimos unos cambios menores al menú. El ramen de pollo está bastante bien. No tiene gusto a nada. Como el de pollo que no es picante. Pero el hecho de que sea picante le da un condimento a ese. La volvería a comprar. El ramen de verduras. Y la sopa de verduras del último día. No las comimos. Porque en su lugar comimos curanto. Habían hecho una fiesta en el pueblo donde estábamos. Y no podía desaprovechar la oportunidad de comer eso. Les dejo el video en la descripción para los que no lo vieron. Después no les dije que lleve hierba. Por supuesto para tomar mate. Llevo una bolsa Zip Lock. Igual a la bolsa que yo debo. La granola. Son más o menos 350 gramos. Una cosa así. Y lo último. Una recomendación para el queso rallado. Yo siempre llevo fresco. Rallado el día anterior al salir. Porque me gusta más. Es más rico. Pero hacía mucho calor. Esta vez. Así que se me convirtió todo en aceite. Fue un asco. Enmanché todo. Un desastre. Un desastre total. Y no lo pude usar en toda la semana. Así que para la próxima. Lección aprendida. Y llevamos los desobrecitos. Aunque no sean tan ricos. Es una cuestión más práctica. Y eso sería todo. Creo que tienen alguna consulta. Lo dejan en los comentarios. Cuéntenme. Qué opciones eligen ustedes. Para llevarse varios días a la montaña. Que sean livianos. Ricos. Nutritivos. Etcétera. Y no mucho más. No se olviden de likear. Me gustar. Compartir. Y nos vemos en la próxima aventura.